...de las próximas elecciones. Ni tirar balones fuera, ni ambigüedades. Más claro, agua. Yo estoy en contra del copago. No, no lo vamos a incluir y no lo vamos a hacer. Seguro. Se lo digo, permítame la insistencia. No, no, yo se lo repito encantada. Yo se lo repito encantada. No lo vamos a incluir y no lo vamos a hacer. ¿Descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Nosotros garantizamos la financiación con cargo a los impuestos. Lo digo con toda rotundidad, no al copago en sanidad. Es un logro histórico de nuestra nación que no debemos de ninguna de las formas perder. En relación con el tema del copago sanitario, quiero decirle que ese no es un asunto que esté sobre la mesa. Que el asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros. Yo soy de los que piensan que el copago no es la panacea en absoluto. Ahora bien, yo creo que tenemos que abrir un debate y pensar si, por ejemplo, la situación actual, pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane más de 100.000 euros. Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. Sí, bueno, lanzó una idea general, en relación con el nivel de renta. Y ese nivel de renta, pues efectivamente puede ser utilizado y podemos hacerlo de una manera más razonable. Queremos una racionalización del gasto y, como digo, que tenga el mínimo impacto económico en los ciudadanos. ¿Pero que pago por acto médico o no? No, la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita. ¿Pero que pago por acto médico o no?